¿Realmente estás peleada con Milita Bora o no? No, no, chicos, este cuerpo aguanta todo. ¿Sí? ¿Y vos? ¿Y vos? A ver, es rarísimo. Te la encontrás a Milita Bora. Es así. ¿Cómo es? Hola, ¿qué haces? Hola, guau. Chau, chau, chau. Y al día siguiente tuiteo que le afanaste la peluca, que el polaco se la quiere curtir. ¡No! Que no sé qué... O sea, y vos la saludaste y no te dijo nada. ¡Es rarísimo! Hay que darle Bora. ¿Es rarísima o es rarísimo todo? Bueno, Milita Bora es rarísima. ¡Ah! Es verdad. En general es rarísimo. La ves muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Igual ella me va a ver rara a mí también. Acá te digo, esto para mí es Disney. Es seducto. Todo raro. La estoy pasando increíble. Claro, pero además vos tenés como una energía diferente. Vos sos más para afuera, sí. Milita es más tranquilo. Ya me dijo, ya jugando con el límite de que yo me puedo llegar a sacar en algún momento, y si soy así contenta, imagíname enojada. Me dijo, hola, ¿qué haces, futura suegra? ¡Uuuh! No te pases. Es verdad, porque le gustan los chicos. No, pero Pará tiene 12 el mío. Bueno, el mío 18 ya estuvo con él. Está bien. Salieron nada más. Raro ahí. No, no, estuvo ahí, la vio. No, no, contá todo ya. No, no sé, lo dijo ella. Francisco no me blanqueó nada. ¿Y qué? Milita. ¿Qué es así? Me dijo, estuve con tu hijo anoche. Uy, Dios. No, no, fue así. Francisco, ¿la qué hace? ¿Qué va, Francisco? Y al día siguiente tuitea. Estuve con Francisco. Es verdad. Tremenda, Milita Bora. Es una cosa, pero tremenda. Va a quedar de hora. Bueno, va a bailar a ver cómo estemos. Vamos a ver cómo estemos.